Quiero hablarte de lo que es la fe completa. Hablando de fe, yo pensaba, ¿qué es lo que deja el cristiano? Una de las cosas que deja es el ejemplo de su fe, ¿verdad? Su creencia, su fuerza, su constancia. Y quiero hablarte de los tres aspectos de la fe. Uno es el aspecto de vivir por fe. Aprender a vivir cada hora del día, cada día de la vida en fe. El segundo es el aspecto de aprender a morir por fe. Morir por Jesús. Y esto es algo que lo hemos enseñado y enseñamos la santidad total, sin condiciones. Consagración completa al Señor, nos vaya bien o nos vaya mal, para arriba o para abajo. Tiempo nublado o tiempo de sol. Siempre enseñamos una santidad de consagración total al Señor. Entonces, es la fe, esa fe para vivir y fe para morir. Pero luego hay otra fe que muy pocas veces enfatizamos. Quizá es la primera vez que te lo menciono en estos videos. Y quiero hablarte también de la fe de conquista. Fe para vivir, fe para morir y fe para conquistar. Está bien vivir bien la vida. Está bien estar dispuesto a morir por Cristo. Pero si no hay una lucha por conquistar algo para el reino de Dios, algunos van a decir, ¿para qué te sirve tu fe? Entonces, quiero edificar, animar, desafiar a cada uno de los intercesores para que vivamos una fe de conquista, una fe de victoria. Y qué más práctico desafío que hablarte de tu propio grupo. Si tu grupo está vacío, ejercita la fe de victoria y decís, yo lo voy a llenar. Si todavía no has plantado ningún grupo y te animás en fe y decís, yo quiero fe de conquista. ¿Sabes? Los ministerios más grandes del mundo, los ministerios genuinos, más grandes, más influyentes del mundo, están liderados por hombres y mujeres que tienen un don de fe. La fe es clave para crecer. Aquí en esta red, Dios me ha dado la fe para duplicar. Y ya la tienen muchos, algunos tienen más fe que yo, porque ellos no solo duplican, multiplican por 3, por 5, por 10. Es increíble, una de nuestras pastoras de Perú, ella ya tiene 60 grupos. No hace tanto que empezó. Yo les digo a ellos, nunca planté tantos grupos. Pero es que la fe tiene un efecto multiplicador. Entonces, fe de conquista, fe para ganar. Y ponele a la fe un propósito. Algunos dirán, bueno, pero mi fe es para sobrevivir y después morirme y irme con el Señor. Pero mira que Jesús no vivió así. Él vivió, dio todo. Y algunos dicen, sí, pero terminó en la cruz. No, no terminó en la cruz. Terminó resucitado y está a la diestra del Padre. Así que toda la Biblia nos habla de fe. Yo te quiero animar, amado discipulador, amado intercesor, a que multipliques lo que Dios te dio. Anímate en el nombre del Señor. Si tienes tres en el grupo, ayuda a tu líder para ganar seis, ocho, diez en el grupo. Y si hay un solo grupo, no, a plantar más en el nombre del Señor. Vamos a darle un regalo de Navidad al Señor. Después de todo, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Y vamos a darle un regalo de Navidad a este fin de año y decirle, Señor, aquí están los grupos que te traigo. Aquí están los discípulos que he ganado. Y eso es lo que llamamos la fe de victoria. Recuerda, tenemos fe para vivir, fe para morir, pero necesitamos la fe para conquistar en el nombre de nuestro Señor. Te animo, intercesor. No te quedes allí en un rincón. Tú no estás destinado a rincón. Dios te levanta. Dios te puso en esta red para motivarte. Algunos de ustedes son pastores, líderes, evangelistas. La misma unción que reciben esta red la van a recibir para sus diferentes ministerios que Dios les ha dado. Dios te bendiga, fortalezca y llene de fe para vivir, para morir y para conquistar las almas para el reino del Señor. Dios te bendiga, fortalezca y llene de fe.